No me hace ningún problema con el mundo, con la tierra, en el futuro, mi gente y tampoco el paraíso. No me dicen que los niños, 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 que los niños. No se disfruten ahora que son pequeños de las cosas que le dan la familia de los niños. No deben que se termine la comida de los niños. Abanchan los voluntarios en este día de hoy. No deben que se termine la comida de los niños. No deben que se termine la comida de los niños.